Recibiendo las denuncias de varios padres en el condado Miami-Dade, de varias escuelas del condado Miami-Dade, con relación al tema de la comida, que si estaba llegando húmeda la comida, la calidad, de hecho, alarma, se dio cuando decíamos el menú el otro día del colegio, y uno de los temas era el tema de las alitas de pollos como plato fuerte en el menú de las escuelas, alitas de pollos. Tenemos ya, y me da mucho gusto, lo voy a decir con total honestidad, porque no todos los miembros de la Junta Escolar, algunos dijeron que para la semana próxima, etcétera, etcétera, pero ella no, ella accedió a contestar rápidamente a la señora Lucía Báez. Lucía, gracias por estar con nosotros, miembro de la Junta Escolar por el Distrito 3, concretamente. Muy buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, gracias a ustedes, esto es algo muy importante, sé que la comunidad quisiera saber más, y para mí es un orgullo estar aquí y hablar de nuestras opciones, y para que la comunidad sepa cómo contactarnos si hay problemas. Lucía, hay algo que los padres denunciaron acá, y por eso nuestro equipo le contactó, y usted de inmediato dijo, sí, estoy, y doy respuesta, o hablo y comento sobre el tema. Llamaba, los padres se estaban quejando de la calidad de la comida que se está dando en los almuerzos, que se están dando en la Junta Escolar, y concretamente llamaba la atención el condado Brahuar, por ejemplo, estaba dándole a los niños pechuga de pollo, arroz, frijoles, y otras opciones vegetarianas, etcétera. Y de momento, en el menú aparecía el día lunes, concretamente, alitas de pollo como plato fuerte para los niños, o sea, algo que nadie come en su casa como plato fuerte, vamos a estar claros, ¿no? ¿Cuál es la opinión suya respecto a eso, y cuál es la situación luego que usted recibió, y sabemos que hizo una investigación también al respecto? No, claro que sí. Bueno, nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer estatal y federalmente para dar las opciones nutritivas de desayuno y almuerzo para cada estudiante. Te digo una cosa, el hambre es una de las mayores preocupaciones que tenemos como comunidad, como Junta Escolar. Sabemos que hay inseguridad de comida en las casas, primero que todo, y hay que dar un momento para eso, porque sabemos que nuestros alumnos tienen que estar alimentados para poder aprender, eso se sabe, lo sabe la ciencia, y es algo que tomamos muy a pecho, te digo eso. Las comidas sí siguen las pautas nutricionales que ofrecemos, tenemos que ofrecer un combo de comidas frías y calientes, un combo de fruta y vegetal en cada plato. También damos opciones de ensaladas, etcétera. Hay opciones de acompañamientos, hay opciones de platos a cazuela, etcétera. También tenemos que federalmente eliminar productos que contienen grasas, que tienen jarabe de maíz, que tienen azúcares adheridos, y bueno, eso es lo elemental. Claro, históricamente, les recuerdo como siempre, 15 años fui profesora, a mí me tocó almorzar. 15 años, porque empecé a los 21, yo no me hacía el almuerzo, yo almorzaba en la cafetería con los niños. Y entonces, para mí, yo entiendo que a veces las comidas no son las opciones. Pero te tengo que decir, ahora que estoy en el otro lado, como miembra de la Junta Escolar, la verdad es que hay mucho que hace el departamento para poder tener un menú variado, que todavía tiene las leyes federales que tenemos que cumplir. Entonces, las opciones siempre están en nuestro sitio de web, en dateschools.net, pueden encontrar. Pero también es importante que sepan que tenemos un departamento de alimentación y nutrición específicamente para que los padres de estudiantes que tengan preguntas puedan llamar. Señora Baez, a mí, todo eso me parece muy bien del modo en que usted lo está explicando. Mi pregunta, ¿en la casa de alguno de los nutricionistas del sistema escolar están las alitas de pollos como plato fuerte para los niños en el almuerzo? O sea, es mi pregunta, o usted, pero, o sea, lo que me parece absurdo que con el presupuesto, el dinero que nos cobran a nosotros los impuestos de los residentes y toda la plata que se da para el sistema escolar, o sea, ¿qué por ciento va a la alimentación del dinero que recibe del Estado, por ejemplo, por cada estudiante para el sistema escolar? Pero además eso, que yo la pregunta elemental, y sé que usted piensa como yo en este sentido, uno lo que quiere, y lo acaba de decir, lo que quiere es que el niño esté bien alimentado, que esté bien preparado. Ahora, ¿en la casa de algún nutricionista del sistema escolar de Miami-Dade su hijo come alitas de pollo como plato principal? No lo creo. Vamos a ser honestos en ese sentido. Bueno, pero déjame decirte algo para corregir. El dinero de los taxpayers no va necesariamente a la comida. Es un programa en el cual nosotros somos reembolsados federalmente. Nosotros compramos y ellos saben lo que tenemos que comprar y nos devuelven el dinero. Pero es un programa federal. Pero el dinero que disponen ustedes es el nuestro de los taxpayers. Pero una cosa para incorporar el menú, hay diversas formas que hacen el menú. Primero que todo, hablan con empresas locales, compran de vendedores locales, compran productos que se saben que son de aquí, y junto con la comunidad hacen los menús. Eso sí es algo que animo. Yo animo ahora mismo a los padres de acá del sur de la Florida, de los que me están escuchando, yo los animo igualmente, señora Baez, a que me llamen ahora y me digan si a algún padre le han consultado cuál es el menú que él considera que es correcto para sus hijos en las escuelas, partiendo de eso. O sea, no sé quién participa, qué padre, a quién le consultan, a quién le dicen. Claro que sí. Para eso incorporamos en cada distrito de la Junta Escolar son nueve. Unas escuelas en cada distrito tienen el tema del menú y casi cada elemento de nuestro menú ha sido aprobado y aprobado por padres y estudiantes. Lo hacen en forma como random y escogen. Ahora, también hay muchos diferentes temas. Por ejemplo, ahora en el mes de la humanidad se ven diferentes menús, con picadillo, arroz con pollo, empanadas, cosas así. El menú no es estático. Eso es lo más importante que tienen que saber. Ahora sobre las alitas me da, quisiera saber más información en qué grado, en qué escuelas pueden llamar a su miembro de la Junta Escolar. Pero perdón, no en varias escuelas, era el menú publicado. Ese día lo tomamos además porque verificamos en cuanto a la llamada, acostumbramos a verificar la información que nos dan los oyentes y entramos a la página. Y el menú oficial publicado por el Sistema Escolar del Miami-Dade tenía como menú principal las alitas de pollo. Alitas de pollo. Tenía los nuggets vegetarianos y quesitos, palitos de queso mozzarella. Ese era el menú principal optativo que tenían los niños en las escuelas del condado Miami-Dade ese día. A diferencia del condado de Brawler. Pero acuérdate que, te digo una cosa, acuérdate que cada los almuerzos tienen cinco componentes. Me dijiste tres, ahí faltan dos. Leche y vegetal. Sí, o jugo, leche tenían como opción. Cada niño tiene que salir con cinco piezas en su plato. Entonces me dijiste tres, no sé, no estábamos ahí. También otra forma, que tomen... Ahora mismo lo vamos a buscar. Por favor, producción, si me busca el menú del lunes para darlo al aire para la señora Baez que lo sepa. Pero sí está clarito lo que le estoy diciendo. O sea, me queda muy claro en la memoria mía. Claro que sí. No, mira, Nelson, no te digo... No, y le digo a usted que... Mira, yo admiro y agradezco la valentía de las personas. Yo admiro la valentía suya de salir a responder. Otros no respondieron, ¿eh? Perdón. Nelson, una cosa. Ese menú, claro, fue publicado. Pero esa decisión fue hecha con cierto criterio que yo no trabajo en este departamento, pero sí tengo fe que fue hecho con un criterio específico y con la cantidad que necesitan. Si algo fue incorrecto, para eso estamos. Para eso estamos aquí. Y por eso somos miembros de la Junta Escolar, para que los padres nos digan, esto no está correcto. Pero te digo, son cinco piezas que tiene que tener en el plato. Si ese fue el fuerte del día, hay un criterio y es importante que podamos saber cómo esa decisión fue hecha. Y eso es lo importante del programa para poder seguir aprendiendo más, que los padres nos digan. Sí, fue el fuerte, pero hubo una razón y esos detalles son importantes. Yo le pido algo porque, como le reitero, usted ha tenido la valentía, la decencia de contestarnos y hablar del tema y del enfoque que tienen ustedes desde la Junta. Si me ayuda, por favor, a tratar de entrevistar a la persona, al nutricionista, jefe, al que sea del Sistema Escolar de Miami-Dade, yo le daría las gracias a usted enormemente igualmente. Claro que sí, quiero dejarles con el número para el público. Que puedan llamar, es 786-275-0423. Lo repito, 786-275-0423. Y que aprovechen, por favor, esas preguntas y vamos a ver si puede haber una persona más que nos pueda explicar. Sí, para que nos ayude. Yo sobre todo quiero preguntarle si sus hijos, sus nietos, sus sobrinos comen de menú principal en su casa en las alitas de pollo. Eso yo quiero preguntárselo, además de que... Bueno, yo sé que yo lo comía, mi hija también lo comía. De menú principal. ¿Cómo podemos, claro, cómo podemos juntos a ver estas situaciones que sean mejores? Bueno, yo le agradezco enormemente y sé que... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.